Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi amanecer, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por ayer Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor, son los sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé que de mi vida se va, sin el lucero azul de tu ser. Hoy quiero saborear mi dolor, no olvido con pasión ni piedad. La historia de este amor se escribió, para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Que triste. Ya se throat. Ya se te daño un Feld en Castro. E si nunca sabe, si haya un slave o que sea, su un servicio de las redes scenarios de mi manspañe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh oh, 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 oh. Qué triste, todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ellos se van, como siempre se van Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por la vida Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando a su niñez Tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por la vida Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo De tanto correr por la vida Si es que les queda tiempo De tanto correr Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto jugar con mis sentimientos De tanto gritar mis canciones Al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé que la vida Me olvidé de vivir 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 Pude tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. Pude tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. Pude tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdí mi vida. Pude tanto esperar yo que nunca ofrecida, hoy me toca llorar, yo que siempre reina. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no soy como ayer, ya no soy como ayer. Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que yo Abrázame Si tú te vas Te olvidarás De un día Hace tiempo ya Cuando éramos A un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será puesto Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy Igual que yo Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Amor Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro No hay dos en la vida Yo me duermo Yo me duermo contigo No hay dos en la vida No hay dos en la vida No hay dos en la vida Por eso te quedas callada Por eso regreso Borracho de angustia Estás lleno de besos y caricias lucian, pero en todo en mi vida no sientes caricia. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Solo estás de almohada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias lucian, pero en todo en mi vida no sientes caricia. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Solo estás de anuar. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Por ti tengo un que hacer cada mañana, por ti respiro el aire que respiro, por ti tengo un motivo cada día, para decirte amor lo que te digo. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada despertar. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me echo a andar cada mañana, por ti me siento joven todavía. Y a pesar de los días, y a pesar de los días, y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada amanecer. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo llegar a ser esclavo del amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas de lado y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al lámpara que lo vi pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Te dejo mil noches, te dejo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi felicidad, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera desperta de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo eres viva, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 mía. Cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Que triste se te ve, no sabes dónde ir, él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas, porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien, ya nunca te dirá, que de su vida eres la razón, quizás te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será, solo un recuerdo, Que triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya lo verás, los niños crecerán, lejos de él, y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, con todo el corazón, por esas calles. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú, y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú, no te perderás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Amén. 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 Soy un droga, soy un señor, que es mi piel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás, que tu cariño no sea pura jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel. Porque hasta en sueños he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel. Porque hasta en sueños he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Si amé sufrir y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas. Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez. Es el ayer, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado. ¡Qué feliz estoy! Ya todo he olvidado a todo el pasado. Ya le dije adiós. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Ya todo he olvidado a todo el pasado. Ya todo he olvidado a todo el pasado. Ya lo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Ya lo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. La capa de mis labios, la palabra en singular, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, es la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bajando la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando Moviendo la pintura y las caderas como ninguna Tiene la piel, tiene la piel, sonrisa clara, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 baila La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. Baila, 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 baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura, llévame en tu locura Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida, que yo soy otoño en tu vida, y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano, que cuando te miro te queda Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, girando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, girando de frente Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidar me tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Alguien un día Evitarás la mirada Que guía Y buscarás la vez Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Con quien estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidar me tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y me ames a diario Y me ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada Mi Dios Y buscarás Una vez Por el pasado Que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí donde estés y con quien estés. 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 Yo sé, yo sé. Dejar la vida entera en un papel. Yo sé, yo sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. Yo sé, yo sé. Tengo la guía de sentirme niña a pesar del tiempo. Aunque me divierta, aunque me divierta, divierta menos escuchar un cuento. Y siento que la vida cada vez me pide un poco más. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí de allá, me va la fiesta, la madrugada, nadie va el canta, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar El amor de verdad Everywhere, everywhere, we can hear that music dance Dance with me, and once again, oh man, with my breath Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar El amor de verdad Everywhere, everywhere, we can hear that music dance Hoy que en fin, vuelvo a decir Every day, everywhere, everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el robo No me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño Estoy preso entre las redes de un poema Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y picote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú, quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú, quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, enciendas mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas ¿Quién será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todo el mío Antes de ser mía Y yo te quería Y yo te quería Y yo te quería Y yo te quiero Yo te quería Y yo te quería Yo te quería, hoy te quiero, te quiero más toda mi vida, antes de ser mía. Yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Yo te quiero, te quiero más toda mi vida, antes de ser mía. Yo te quiero, te quiero más toda mi vida. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de almas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de becker, ni un poema de becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito sentir que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Tan solo necesito sentir que me necesito necesito染. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito saber que me realiza scheduling. Salí en la distancia, tu recuerdo vive en mí, yo que fui tu amor del alma y a tu vida Tanto día, que sea de ti, donde estás que ya a mi atardecer ya no haya vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? No también, no también, ayer mi calma, hoy cansado de vivir De vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tú cantar? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? No también ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? No también, ¿qué será de ti? No te importa ya que yo sufra así Natali, Natali, Natali Basta ya, es inútil de ti El amor que jurás ya no quiere vivir Siéntate, 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 siéntate Ya no hay ni palabras de amor Ni caricias que darte Ni siquiera rencor Cállate, cállate, cállate Cállate Tú y yo, tú y yo Fuimos aroma y miel Debemos pedir adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo, tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós Natali, Natali, Natali Y después Márchate Porque la soledad Márchate, es mi amiga de ayer Siempre tuvimos fe Siempre tuvimos fe Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Tú y yo, tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Debemos dejar de ser Tú y yo, tú y yo Que su voz aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá? ¿Puede que no vuelva nunca más? Quizás puede estar perdido, puede estar desfallecido. Quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, 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 que te pintas de cualquier tiempo, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi ser. Llena un poco de mi ser, llena un poco de mi ser, llena un poco de mi ser. Amor. Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Siento celos, te aseguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo Como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos Tal vez sin celos nuestro amor Amor, ser de gracias por su suerte Amor, 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 amor Amor, envío, ambrack,eredo, amor No hay sab**, que es igual a decir miedo No hay sab**, yo aоту, me acuelo Ver el amor en tus pies Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento rabia, que es igual a sentir menos, de que no te esté en mi cara, el maldito amor que siento. Menos cuando escucho una llamada, según tú, equivocada, y me dices ahora vuelvo. Menos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Menos de ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me haces tú enemigo. Menos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Menos de ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me haces tú enemigo. Siento celos. ¡Suscríbete al canal! Si quieres encontrarme, búscame, entre la gente llana de mi tierra, a caballo del sol y las estrellas, o en la dulce penumbra de mi cama. Si quieres encontrarme, pregúntale al espino, y te dirá que paso cada mañana por el camino. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme, búscame, bajo la sombra gris de las encinas, a caballo del viento y las colinas, o subido en la torre de la iglesia. Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto, me encontrarás llorando por lo que siento, por lo que siento. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme, búscame, acariciando el cuerpo de mi guitarra, dibujando sus cuerdas en mi cara, o escuchando sus cuerdas en mi cara, o escuchando sus notas, que suspiran. Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto, me encontrarás llorando por lo que siento, por lo que siento. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa. Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura cariñame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Contigo, 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 contigo Contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío hasta el final Contigo, 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 contigo Llegó aquel, pero tal vez, era un muchacho nada más. Y el rumbo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción de los guillíos y su reloj. Pasa un minuto de las diez, el sombrero se agita un mundo de neón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá, para enseñar una lección. Y quedará, como un anuncio de león. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, fúmate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, fúmate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, viste cimarrón. Los teos hoyos tristes, que van de chorar, un canto a Galicia, cerrado mi país. Un canto a Galicia, miñate a nariz, teño morriñate, teño saudade, porque esto lo sé, desestes laes. Yo quiero ser tanto, brindándonos a veces, yo quiero ser tanto, cerrado mi país. Pero as tuas ribeiras, que me fan lembrar, los teos hoyos tristes, que van de chorar, un canto a Galicia. Cerrado mi país, un canto a Galicia. Teño morriñate, teño saudade, porque esto lo sé, desestes laes. Teño morriñate, teño saudade, porque esto lo sé, desestes laes. Desestes laes, desestes laes, teño morriñate, teño saudade. Un canto a Galicia. 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 El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien habla, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. Por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada, es silencio, caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. 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 He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti Y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Como lo hace a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y el amor, 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 el amor Por donde pasas, no dejas su huele Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto de mirar, guardar tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto de mirar, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma del amor La huella de tu canto es con raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es tanto Has vuelto, Melina Guardar tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu canto es con raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, me linda Me linda Daría lo que soy por verte sonreír Muchacho solitario de mi calle Quisiera regalarte las alas de un pequeño borrión Y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién Muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica te engañó Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Te pones a llorar No sabes bien por qué No sabes bien por qué Muchacho solitario de mi calle Te alejas en silencio Un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansada Tú también Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de la alma Y en mi ama nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, tienes de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son los sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, no desea alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son los sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son los sueños que son dolor Sueños que son amor, son los sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, 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 ser mi amante Dios cuando nos adorábamos más Sueños que son amor, ser mi amante Sueños que son amor, ser mi amante Qué triste, luce todo sin fin, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Quiero me alumbra ayer, hoy quiero saborear mi dolor, no olvido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Ellos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor. Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido. Los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel. Cuando aprendan, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal. Y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal. Y lanzan sus cometas de papel en medio de la paz. Todos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar. Los niños, los niños. Que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón. Ni llenarán de gritos el portal. Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. ¡Gracias! Altyazı M.K. Xoprima ¡Gracias! ¡Gracias! Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso supir, llorar o morir por ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Saber si quieres ser mi amante. 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 allá, hoy quiero saborear mi dolor, no olvido con pasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Ellos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor, y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños, los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan a vivir el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por la vida, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel, en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio, y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel, en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por la vida, si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. De tanto correr por la vida sin veros, no le doy a mi amor, no le doy a mi amor. Me olvidé que la vida se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tantos sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que sea, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, perdí sin querer, lo mejor que tenía, de tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber, era yo quien perdía, de tanto esperar yo que nunca me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir, cada día algo nuevo, de tanto jugar con mis sentimientos, que cada día может criticar suele n backyard, de tantos fracasos, ya no soy como ayer, de tanto hablar con los padres, me olvidé de vivir, 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 Me olvidé de vivir Abrazame Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrazame Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrázame Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Me quedará el silencio Me quedará el silencio Me quedará el silencio para conversar Y no me quedará el silencio Esperaré a que vuelvas Si te vas Me quedará el silencio Un sad Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se pusque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustiales Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Con que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Hielo de besos y caricias mustiales Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi almohada Por eso regreso borracho de angustia Hielo de besos y caricias mustiales Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Por eso regreso borracho de angustia Por eso regreso borracho de angustia Por eso regreso borracho de angustia Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento la fe cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría si te adoraría Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, te morirías y te vas, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, te morirías y te vas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo eres viva, de palmas recién plantadas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozadas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existías, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, despertar de tu vida lo he disfrutado yo. Qué triste se te ve, no sabes dónde ir, él se ha marchado. Tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón, todas las cosas. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, ya nunca volverá. Tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será, sólo un recuerdo. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad. Buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón. Para olvidarlo todo, el tiempo pasará, ya lo verás, los niños crecerán lejos de él. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Y tú sonreirás feliz. ¡Gracias por ver el video! 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 La cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tu melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sándala, la polvareda va levantando. Moviendo la pintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de indio, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sándala y llévame en tu locura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel y cadena. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de indio, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Tiene cosas de blanca. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de indio, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Mentira son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Salir un día Te gritarás La mirada Que guía Y buscarás La vez Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Pensando en ti Esperando en ti Oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Con quien estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Obrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás Una vez Que tú me has dado Que quieras Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Abre por aquí Y me tendrás Allí Donde estés Y con quien estés ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quien estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Tengo la dicha de soñar despierto Cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas Tengo de pequeñas cosas Los bolsillos llenos Y lucho cada día Por llegar A ser un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel En un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel No sé, no sé Tengo la vida entera Tengo la dicha de poder cantarte Todo lo que siento Aunque a veces hay verdades Que se quedan dentro Cada primavera Cada primavera que se va Me muero Me muero un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la pena Dejar la vida entera En un papel No sé, no sé Tengo la guisa De sentirme en mí A pesar del tiempo Aunque me divierta Divierta Menos escuchar un cuento Y siento que la vida Cada vez Me pide un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera En un papel Dejar la vida entera Y a veces me pregunto En un papel Y a veces me pregunto ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todo mío. Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todo mío. Hoy te quiero, te quiero más todo mío. Yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todo mío. Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todo mío. Hoy te quiero, te quiero más todo mío. Hoy te quiero, te quiero más todo mío. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de alas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito, saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Natalia 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 Dios, tu recuerdo, vive en mí, yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará? No también, no también, ayer mi calma, hoy cansado de vivir. De vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer, no oye tú cantar? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya, que yo sufro así? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya, que yo sufro así? Natali, 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 Natali. Arenas, Natali, 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 Natali Basta ya, de si no te inventí, el amor que juramos ya no quiere vivir. Siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte. Ni siquiera rencor, cállate, cállate, cállate. Debemos decir adiós, adiós, la tarde y la después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer. Y me viene a buscar, márchate, márchate, márchate. Márchate, tú y yo, tú y yo. Y siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós, adiós. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós. Donde puede ir, puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor Amor, 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 nació de ti, nació de mí Amor, amor, nació de ti, 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 n Que palomas mensajeras de luz Saber que mis huesos se quedaron en fin Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de la alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis huesos se quedaron en fin Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Siento celos Te aseguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y porque no Tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Felos de una sombra Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Felos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Felos de celulas de sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir Felos De que no te esté en mi cara El maldito amor que siento Felos cuando escucho Una llamada Según tu equivocada Y me dices Ahora vuelvo Felos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Felos de celulas de sufrimiento Que te quema Que te quema Fuego lento Que me hace tu enemigo Felos de celulas de sufrimiento Felos de los ojos Felos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Felos de celulas de sufrimiento Dulce sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace tu enemigo Siento fero Siento fero Siento fero Siento fero Si quieres encontrarme, búscame, entre la gente llana de mi tierra, a caballo del sol y las estrellas, o en la dulce penumbra de mi cama. Si quieres encontrarme, pregúntale al espino, y te dirá que paso cada mañana por el camino. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme, búscame, bajo la sombra gris de las encinas, a caballo del viento y las colinas, o subido en la torre de la iglesia. Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto, me encontrarás llorando por lo que siento, por lo que siento. Señor, si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Si quieres encontrarme, búscame, acariciando el cuerpo de mi guitarra, dibujando sus cuerdas en mi cara, o escuchando sus notas que suspiran. Si quieres encontrarme, búscame, acércate a mi huerto, me encontrarás llorando por lo que siento, por lo que siento. Si no me encuentras, ven a mi casa, me encontrarás llorando por lo que pasa, por lo que pasa. Cue-eni,�,qu мед hoc, debajo, mi familia esperem que no me encuentras que no me encuentras Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura carímpiame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo Y después Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío hasta el final No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó El juego aquel Pero tal vez Era un muchacho nada más Y el humo aquel Entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción De dos guillitos Y su reloj Pasa un minuto de las diez Sobre él Se agita un mundo de neón Dice como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Dice como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Mientras vuela Mientras vuela es un pequeño superman Un campeón Que perderá Que perderá Para enseñar Para enseñar una lección Y quedará Como un anuncio de neón Dice como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Dice como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Dice como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Malboro Tómate un Martini Viste cimarrón Dice como quieras Toma Coca-Cola Vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Marlboro, tómate un Martín, viste cibarrón Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Fúmate un Marlboro, tómate un Martín, viste cibarrón Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York Eu quero ser tanto, que ainda non o sabes Eu quero ser tanto, que rado meu país Quero as tuas ribeiras, que me fan lembrar Os teus ollos tristes, que fan me chorar Un canto a Galicia, cerrado meu país Un canto a Galicia, miña terra naís Teño morriñade, teño saudade, porque esto lo sé Eu quero ser tanto, que ainda non o sabes Eu quero ser tanto, que rado meu país Pero as tuas ribeiras, que me fan lembrar Os teus ollos tristes, que fan me chorar Un canto a Galicia, un canto a Galicia Minha terra naís, teño morriñade, teño saudade, porque esto lo sé Deseste os ollos, deseste os ollos Deseste os lares, deseste os lares, deseste os lares Cerrado meu país, cerrado meu país Un canto a Galicia, miña terra naís Un canto a Galicia, cerrado meu país Un canto a Galicia, miña terra, miña terra naís Un canto a Galicia, miña terra naís El amor El amor No sólo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. Por un reír, por un llorar, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y es silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor. 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 El amor. El amor, el amor. ¡Gracias! He renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. Que es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Que es difícil que podamos entendernos. 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 Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto a venir, palmas tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz Mujer, tú naciste para poder, has luchado por volver a tu tierra y con tu alma de amor La huella de tu campo es tu raíz del mar y vuelven a reír tus ojos grises Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hipogís, donde el llanto ahora es tiempo. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, adiós que le escuche tu voz, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto y tus raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Melina La huella de tu canto y tus ojos grises, Melina. La huella de tu canto y tus ojos grises, Melina. Melina La huella de tu canto y tus ojos grises, Melina. La huella de tu canto y tus ojos grises, Melina. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Te pones a llorar, no sabes bien por qué, muchacho solitario de mi calle. Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. La ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Decirte quiero, decir amor no significa nada. Palazón solitario, amigo de la noche bajo aquel panor. Cen Mi ama nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, ¿quién es de esperanza? Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Señor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir, no desea alguien. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Señor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Toda la vida, y vivir todo por alguien. Toda la vida,som所有 que son Wayr. Toda la vida y vivir todo por alguien. Toda la vida y vivir todo por alguien. Toda la vida de tumispiegasமzo decirte es un frase como unbruario. Toda la vida de tumis activity sea. Toda la vida sea el otro那么ue que puede acabar. ¡Suscríbete al canal! Si quieres ser mi amante Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Venetajeando el final Qué triste Luz de todo sin fin Y los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbre ayer Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen Todos dicen que soy Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños, los niños. Que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la pasión. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños, los niños. que nunca volverán, que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir. Cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad, si es que les queda tiempo. Amor, tu amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor, tu amor, tu amor, he podido ayudarme a vivir. Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecida Hoy me toca llorar yo que siempre reina Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Y no me digas nada Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Y guarda que llena Y guarda que llena A ver Si tú te vas Te olvidarás de un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Al más Si tú te vas Ya nada será puesto Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que llena Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar Para conversar La sombra De tu pulpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Amor No hay dos en la vida Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por menos que no hay dos en la vida Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia lleno de besos y caricias mustiales pero esta dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho, me duermo contigo mas llego despierto, tu no estas contigo solo esta y aguada a veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente quisiera gritarte que vuelvas contigo que si aun estoy vivo solo es para amarte pero todo pasa y los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento por eso regreso borracho de angustia lleno de besos y caricias mustiales pero esta dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho, me duermo contigo mas llego despierto, tu no estas contigo solo esta y aguada por eso regreso borracho de angustia lleno de besos y caricias mustiales pero esta dormida no sientes caricias pero esta dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho, me duermo contigo mas llego despierto, tu no estas contigo solo esta y aguada solo esta y aguada en mi pecho la habitación en mi pecho Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento la fe cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo sentir la vida cada día Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo llegar a ser amante y soñador más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor, es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé si amándote, no tenía tu maneravideo, es mi vida un desierto con el viento a tu favor. La, 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 da, 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 da ¡Hey! Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Te moriría si te das Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te das Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Espera un poco Espera un poco Un poquito más Te moriría si te das Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Te moriría si te das Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Te moriría si te das Te moriría si te das Te moriría si te das Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu piel era fresca Como una hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo es vida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existías Pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu vida Despertar de tu carne Despertar de tu carne Perdida en un extremo Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Todas las cosas Porque él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Lo sabes bien Ya nunca te dirá Ya nunca te dirá Que de tu vida Eres la razón Quizá te escribirá Tal vez Tal vez Buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Solo un recuerdo Que triste se te ve Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya lo verás Los niños crecerán Lejos de él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Con todo el corazón Luego te perderás feliz Con todo el corazón Por esas calles Que lo mejor del mundo Y tú sonreirás feliz Que lo mejor del mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido. Mujeres en mi vida que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, casi fiel. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y todo, de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troal, soy un señor, así fiel en el amor, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un troal, soy un señor, algo bohemio y soñador, soy un troal, soy un troal, soy un señor, así fiel en el amor. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea vulgar, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, Que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, 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 un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Ya lo pasado, pasado No me interesa Si a mí sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste Mil gracias Mil gracias Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Por tanto Todo el pasado Ya le dije Adiós Adiós Ya olvidé Ya olvidé Te quiero 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 Y todo lo demás, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, porque eres tu melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar, y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular, te quiero. Te quiero 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 Que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidar tendrás prisa y no podrás con quien estés. Aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía, y buscarás la vez. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti, y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidar tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía, y buscarás una vez. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía. Si me quieras callar, no podrás evitar, que tu corazón hable por aquí, y me tendrás allí, donde estés. Y con quien estés, donde estés. Y con quien estés, y con quien estés. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejar la vida entera en un papel Gracias por ver el video ¿Valdrá la pena? Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere We can feel the music day We can feel the music day We can feel the music day Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me vamos, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va Hacer amigos, contar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada que va el cantar Me va, 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 me va capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa, si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir que alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo, me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú que me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú que la hombre tiene enamorado, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá tras de ti, cabalgara día y noche sintiéndose soñador y chiquitote porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú que me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Solo tú, el cielo es mi pasión, hasta quitarme la razón, mujer, 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 por ti puedo enloquecer, por ti puedo enloquecer, solo tú eres el alma de mi vida, si me abandonas, que seré de mí, volverá a quedar, mi piel dormida, antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero, te quiero más todavía, yo te quiero, te quiero más todavía, hoy te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más todavía, Hoy te quiero, te quiero más toda mi vida, antes de ser mía, yo te quería. Solo tú, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni una noche de luna, ni una playa, ni un sol de medianoche, ni un perfume de alas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana, tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de becker que se clave en el fondo del alma, tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas, con eso ya me basta. Yo que fui tu amor del alma, yo que fui tu amor del alma, y a tu vida, tanto di. Que sea de ti, donde estás que ya, a mi atardecer, ya no haya vuelto más, quien te cuidarás, quien te cuidarás, vivirá por ti, quien te esperará. No también, no también, no también, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti, qué será de ti, dónde estás que ya, el amanecer, no oye tú cantar, qué será de ti, qué será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natali. ¿Quién te cuidarás, vivirá por ti, quién te cuidarás, vivirá por ti, quién te esperará? ¿Qué importa ya, que yo sufra así, Natali, Natali, Natali? Más allá, vecino te inventí, el amor que jurás, ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde y la después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, márchate, márchate. Márchate, tú y yo. Tú y yo, siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós. Debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós. La leña no quiere arder, debemos decir adiós. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, 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 adiós. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, 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 adiós. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, 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 adiós. Amor, amor, amor Si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? Cuando volverá, puede que no vuelva nunca más, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 amor. Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron de mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, atiendo en tus labios la señal de la cruz. Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Amor Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Amor Nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor 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 Siento celos Te aseguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo Como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no Tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra En tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante He convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Y es igual a sentir celos De que no te esté en mi cara El maldito amor que siento Penos cuando escucho Penos cuando escucho una llamada Según tú equivocada Y me dices ahora vuelvo Penos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Penos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Penos de ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Y del forro de tu abrigo Siento celos Si quieres encontrarme Búscame Entre la gente llana de mi tierra A caballo del sol Y las estrellas O en la dulce penumbra De mi cama Si quieres encontrarme Pregúntale al espino Y te dirá que paso Cada mañana por el camino Si no me encuentras Ven a mi casa Me encontrarás llorando Por lo que pasa Por lo que pasa Si quieres encontrarme Si quieres encontrarme Búscame Bajo la sombra gris De las encinas A caballo del viento A caballo del viento Y las colinas O subido en la torre De la iglesia Si quieres encontrarme Ven acércate Acércate a mi muerto Me encontrarás llorando Por lo que siento Por lo que siento Si no me encuentras Ven a mi casa Me encontrarás Me encontrarás Me encontrarás llorando Por lo que pasa Por lo que pasa Si quieres encontrarme Búscame Acariciando el cuerpo De mi guitarra Dibujando sus cuerdas Dibujando sus cuerdas En mi cara O escuchando sus notas Que suspiran Si quieres encontrarme Acércate a mi muerto Me encontrarás Me encontrarás Me encontrarás llorando Por lo que siento Por lo que siento Si no me encuentras Ven a mi casa Me encontrarás llorando Por lo que pasa Por lo que pasa Por lo que pasa Si no me encuentras Me encontrarás llorando Por lo que siento Me encontrarás llorando Por lo que siento Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura cariñame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó El juego aquel Pero tal vez Era un muchacho nada más Y el humo aquel Entre su aroma lo atrapó Mientras caminaba silbando una canción El dos guillín y su reloj, pasa un minuto de las diez, sobre él se agita un mundo de neón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá para enseñar una lección. Y quedará como un anuncio de neón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Valvolo, tómate un martillo y viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Martillo y viste cimarrón. Cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, duela por Iberia Nueva York, fúmate un Martillo y viste cimarrón. 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 El amor, el amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar Es no decirse nada, es silencio, caminar, es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor 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 El amor El amor, 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 el amor El amor El amor, 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 el amor El amor El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor, el amor El amor El amor El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor El amor El amor El amor, el amor El amor El amor El amor El amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor El amor, el amor 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 Yo no sé si vuelvo a verte después, no sé que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ellos se van, como siempre se van Y tú, te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido Los niños Los niños Que un día Que un día cambiarán Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan Cuando aprendan Cuando aprendan el arte de volar Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la sangre Todos se van Como siempre se van Y tú, te quedas como siempre recordando a su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Los niños. Los niños. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras. Si te vas, sí tu te vas, seguirá contigo el tiempo mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Amor como el nuestro No hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi aguada. A veces te miro callada y ausente, sufro en silencio, como tanta gente quisiera gritarte, que vuelvas contigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. A veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. A veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi aguada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida no sientes caricias, pero esta dormida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo estás. ¡Gracias! 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 Ya no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre hubo una colina cerrada. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo eres viva, de palmas recién plantadas. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozabas. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existías, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, me lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, 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 lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, 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 lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Qué triste se te ve, no sabes dónde ir, él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí. Perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón. Todas las cosas, porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien. Ya nunca te dirá, que de tu vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón, tu vida junto a él será, solo un recorrido. Qué triste se te ve, cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris, paseando en soledad. Buscando quien te haga sonreír, y emborrachar de nuevo el corazón, para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya lo verás, los niños crecerán, lejos de él, y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Luego te perderás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Y un día te dirán, que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón. Y tú sonreirás feliz, con todo el corazón, luego te perderás feliz, por esas calles. Están en la cimera, nunca te perderás feliz. ¡Gracias por ver el video! 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 en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, a veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar, y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás, la playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor, me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar, y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Música Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastrando la sandalia, la polvareda va levantando moviendo la pintura y las caderas como ninguna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna tiene cosas de luna, tiene cosas de luna, tiene cosas de luna, tiene cosas de luna, bonita mezcla que da esta tierra, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la pintura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastrando la sandalia, llévame en tu locura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Música La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, Música La música no para, sigue bailando, se va entendiendo, el sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel y canela, la blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanco, tiene cosas de negro, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo la cintura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, Arrastrando la sandalia, llévame en tu locura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, Tiene cosas de india, tiene cosas de india, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra, Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, Arrastrando la sandalia, llévame en tu locura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, Una, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo las pinturas, baila morena, baila... Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mi no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que no me entiendan No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le abres a diario Me recordarás ¿Donde estés? Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Por el pasado Te invitarás la mirada Y buscarás la mirada Y buscarás la mirada Y buscarás la mirada Y no podrás Y no podrás Y no podrás Con quien estés Y no podrás Y no podrás Y no podrás Y no podrás El pasado Y no podrás Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada Mi Dios Y buscarás Una vez Por el mar Que quieras Que quieras Que quieras Callar No podrás Evitar Que tu corazón Hable por aquí Y me tendrás Allí Donde estés Y con quien estés ¿Y con quien estés? ¿Y con quien estés? Estés Estés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de poder cantarte Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Dejar la vida entera en un papel Me va, me va, me va Me va, me va Me va la vida Me va la gente De aquí de allá Me va, me va, me va Me va la fiesta La madrugada Me va el cantar Me va el color Si es natural Me va, me va, me va Me va, me va, me va Hacer amigos Andar caminos Me va, me va Soñar contigo Haber nacido para cantar Me va, me va, me va Every time Everywhere, everywhere We can hear that music play Dance with me And once again Oh, baby With my friend Me va, me va, me va Me va, me va Me va la vida Me va la gente De aquí de allá Me va la fiesta La madrugada Me va el cantar Me va el color Si es natural Me va, me va, me va Me va, me va Hacer amigos Andar caminos Me va, me va Soñar contigo De haber nacido Para cantar Para amor De verdad Everywhere 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 We can hear The music play We can hear Where love is there Everywhere And everywhere Me va, me va, me va Me va, me va Me va la vida Me va la gente Me va la gente De aquí de allá Me va la fiesta La madrugada Me va el cantar Me va el color Si es natural Me va, me va, me va Me va, me va Me va, me va Hacer amigos Andar caminos Me va, me va Soñar contigo Que haber nacido Para cantar Me va, me va, me va De verdad Me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, contar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canto Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que él aún me tiene enamorado Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Si me dejas ahora Mi espíritu Se irá Tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y pitote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que él aún me tiene enamorado Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú El cielo Eres tú a ti Puedo enloquecer Tsi tú Tú eres el alma de mi vida, si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Música 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 Que yo sufra así, Natalia. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará, Natalia? ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? Es mi amiga de ayer y me viene a buscar, márchate, 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 márchate. Ven, tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. Que siempre tuvimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. La vida ya no quiere arder, debemos decir adiós, debemos decir adiós, debemos decir adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Donde está el amor, alguien lo ha encontrado por favor. Donde puede ir, puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido, a la sombra de un olvido. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá, cuando volverá, puede que no vuelva nunca más? Quizás, 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 puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Amor, 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 tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Oh amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de nada Sentí que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Patiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Oh amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de nada Sentí que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Patiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de nada Amor, amor, amor Siento celos, te aseguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo Como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Felos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del horror de tu abrigo Felos de celulas de sufrimiento Que te quema Que te quema el fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Siento celos Y de ser un buen amante He convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir Menos De que no des en mi cara El maldito amor que siento Menos Cuando escucho una llamada Según tú Equivocada Y me dices Ahora vuelvo Menos De los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del horror De tu abrigo Menos De ese dulce sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace De tu enemigo De tu enemigo De los ojos De mi amigo Del saludo De un vecino Y del horror De tu abrigo De tu abrigo Menos De ese dulce sufrimiento Que te quema Fuego lento Que me hace De tu enemigo Siento rabia 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 Si quieres encontrarme, búscame Entre la gente llana de mi tierra A caballo del sol y las estrellas O en la dulce penumbra de mi cama Si quieres encontrarme, pregúntale al espino Y te dirá que paso cada mañana por el camino Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame Bajo la sombra gris de las encinas A caballo del viento y las colinas O subido en la torre de la iglesia Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto Me encontrarás llorando por lo que siento Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame Acariciando el cuerpo de mi guitarra Dibujando sus cuerdas en mi cara O escuchando sus cuerdas en mi cara O escuchando sus notas, que suspiran Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto Me encontrarás llorando por lo que siento Si no me encuentras, ven a mi casa Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa Si no me encuentras, ven a mi casa Ay, dair, 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 dair Ay, dair, dair, dair Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, 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 amor mío hasta el final Contigo, 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 contigo Llegó aquel, pero tal vez, era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción. El dos villí y su reloj, pasa un minuto de las diez, y sobre él, se agita un mundo de neón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón, que perderás, para enseñar una lección, y quedará, como un anuncio de neón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Dice como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Eu quero ser tanto, que ainda non o sabes, eu quero ser tanto, derrado meu país, quero as tuas ribeiras, que me fan lembrares, os teus oullos tristes, que fan me chorar, un canto a Galicia, cerrado meu país, un canto a Galicia, miña terra na linda, teño morriñade, teño saudade, porque esto lo sé, desestes las, eu quero ser tanto, que ainda non o sabes, eu quero ser tanto, eu quero ser tanto, cerrado meu país, pero as tuas ribeiras, que me fan lembrares, os teus oullos tristes, que fan me chorar, un canto a Galicia, cerrado meu país, un canto a Galicia, miña terra na linda, teño morriñade, teño saudade, porque esto lo sé, desestes las, desesté teus oullos, desesté os laves, desesté os laves, desesté os laves, teño morriñade, teño saudade, Un canto a Galicia, eh, cerrado mi país Un canto a Galicia, eh, miña cerrada Un canto a Galicia, eh, cerrado mi país Un canto a Galicia, eh, miña cerrada Miña cerrada, mi país Un canto a Galicia, eh, miña cerrada El amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más en su lugar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Para volver a comenzar Para volver a comenzar Es no decirse nada Y es silencio caminar Es ofrecer Sin esperar Sin esperar El amor 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 Amén. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti, y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, y porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Amén. 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 Melina, alza tus manos a ti a Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Melina Daría lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle Me enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica te engañó Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Te pones a llorar, no sabes bien por qué Corazón solitario, muchacho solitario de mi calle Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansada, tú también Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción Corazón solitario, de la noche bajo aquel pan Corazón solitario, de la noche bajo aquel pan El amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi amanecer, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de oro vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si queremos ser mi amante Sueños que son dolor Sueños que son dolor Yo necesito saber Sueños que son amor Si quieres ser mi amante Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi coro Presagiando el final Qué triste luz de todo sin fin Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Quiero me alumbran ayer Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ellos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre Recogiendo los cubiertos y el mantel Del comedor Y te revelas cuando miras el desorden Que dejaron al partido Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la sangre Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre Recordando a su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Los niños Que un día Cambiarán de casa Y de mantel Cuando aprendan El arte de volar Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por Navidad Si es que les queda Tiempo Cuando se haya escapado Cuando se haya escapado Su niñez Y te visitarán Por Navidad Si es que les queda Tiempo Por Navidad Gracias por ver el video. 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 Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos todo vivo. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por ayer. Si es preciso sufrir, llorar o morir por ser alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor. Sueños que son amor son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Si quieres ser mi amante Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Dereza que ando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Y se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbran ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido con pasión ni piedad La historia de este amor Se escribió para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor Por tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ellos se van Como siempre se van Y tú te quedas Como siempre recogiendo Recogiendo los cubiertos Y el mantel Del comedor Y te revelas Cuando miras el desorden Que dejaron al partir Los niños Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por la vida Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón Y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre Recordando a su niñez Tras el cristal Del comedor Y luego te quedas En silencio Y recuerdas Junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo De tanto correr Por la vida sin veros Me olvidé Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar Con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones Al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que sea Me olvidé Me olvidé de vivir 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 Pude tanto cantarle al amor y a la vida, me quede sin amor una noche de un día. Pude tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. Pude tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdiría. Pude tanto esperar yo que nunca ofrecida, hoy me toca llorar, yo que siempre reina. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Pude tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Pude tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. Pude tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Abrázame, abrázame y no me digas nada. Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame, abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo. Abrázame, abrázame. Abrázame, 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 abrá En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás, abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad, serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. Amor como el nuestro, no hay dos, Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, Pero en esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, Solo está mi almohada. A veces te miro, callada y ausente, sufro en silencio, como tanta gente quisiera gritarte, Que vuelvas contigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, Pero en esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, Pero en esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, Por eso regreso, salmo contigo, tú no estás contigo, Solo está Y anuar Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo sentirme libre cada día Por ti puedo sentirme libre cada día Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te lo hago y creo oír tu voz Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te das Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te das Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te das Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te moriría si te das Te moriría si te das Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Si te vas Espera un poco, un poquito más Suiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres viva De palmas recién plantadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Qué triste se te ve, no sabes dónde ir Él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Lo sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá tal vez Buscando una razón Tu vida junto a él será Solo un recuerdo Qué triste se te va Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidar lo que se va a olvidar Tú sonreirás feliz Tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Por esas calles Que lo mejor del mundo Y un día te dejar Y un día te dejar Con todo el corazón Con todo el corazón Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo yo olvido Mujeres en mi vida, que me he quisido Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saben que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi cierre Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo yo olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo yo olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi cierre el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y así cierre el amor Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Y el calor de tu forma de amar Jamás Y la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fuga Jamás Y sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos Mis manos han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás 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 Un amor sin cadenas Ni edad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel Que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte jamás Ya lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me amas Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado a todo el pasado Ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós 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 Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero 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 Porque eres tú mi melodía mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Por qué eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás? La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bajando la ladera por el camino Viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando, moviendo la pintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, Tiene cosas de indio, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la pintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo, La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel y cadena. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de indio, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, moviendo las caderas, moviendo la pintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de indio, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baño, baila morena, baila más como ninguna. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Mirando de frente Acabó Jamás Jamás Me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más Que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y brisas, por olvidar tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada que guía y buscarás la vez. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidar tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, que evitarás la mirada que guía y buscarás una vez. ¡Gracias! 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 Y por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí. Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Donde estés Y con quien estés Donde estés Donde estés Tengo la dicha de soñar despierto Cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas Los bolsillos llenos Me lucho cada día por llegar A ser un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de poder cantarte Todo lo que siento Aunque a veces hay verdades Que se quedan dentro Cada primavera que se va Me muero un poco más No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí A pesar del tiempo Aunque me divierta 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 Menos escuchar un cuento Y siento que la vida Cada vez Me pide un poco más Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé No sé, no sé Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto Y a veces me pregunto Si en verdad Valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto Dejar la vida entera en un papel Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Es el amor de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music dance Dance with me Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Volvamos de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un pelvallo Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que la hombre tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quitote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, enciendas mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quería Hoy te quiero Te quiero más tú de mí Y yo te quiero Eres tú, enciendas mi pasión Eres tú, enciendas mi pasión Eres tú, enciendas mi pasión Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero. Te quiero más todo mío, antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero. Te quiero más todavía, solo tú. 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 Tan solo necesito saber que me deseas, tan solo necesito saber que me deseas. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saber que me deseas. Te quiero más todavía, tu recuerdo. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Natalia. 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 ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Natalia. No te importa ya que yo sufra así. Natalia. 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 Joaquila. Lo aعتédito. Natalia. Carolina. ¿Qué será de ti? Natali, no te importa ya que yo sufro así, Natali, Natali, Natali. Basta ya, es inútil de ti, el amor que jurás, ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay, ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Tú y yo, tú y yo, fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, tú y yo, la leña no quiere herver, debemos decir adiós, adiós, la tarde y la después. Pues, márchate, porque la soledad, es mi amiga de ayer, y me viene a buscar, márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, tú y yo, la leña no quiere herver, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, tú y yo, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser, tú y yo, la leña no quiere herver, la ley, 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 la ley ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Amor, amor, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor. Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentí que tus besos anidaron Igual que palomas mensajeras De luz, saber que mis besos Se quedaron en ti Atiendo en tus labios La señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de ti, nació de ti, nació de ti Nació de ti, nació de ti, nació de mí Amor, amor, amor nació de Dios para los dos a tu creador de amor siéntote celos es seguro que son celos el amor es tan tranquilo tan tranquilo como un beso siento celos que es igual a decir miedo y porque no tal vez sin celos nuestro amor no sea completo celos de una sombra en tu pasado que se puesta a tu lado entre mi amor y tu cuerpo siento celos ni de macho ni de cornudo simplemente de amor puro de tristeza y desconsuelo celos de los ojos de mi amigo del saludo de un vecino y del ocor de tu abrigo pero se hace dulce sufrimiento que te quema fuego lento que me hace tu enemigo y de ser un buen amante me he convertido en tu sombra en tu espía en tu sabueso siento rabia que es igual a sentir menos de que no te esté en mi cara el maldito amor que siento menos cuando escucho una llamada según tu equivocada y me dices ahora vuelvo menos de los ojos de mi amigo del saludo de un vecino y del ahorro de tu abrigo pero se hace dulce sufrimiento que te quema fuego lento que me hace tu enemigo de los ojos de mi amigo del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo pero se hace dulce sufrimiento que te quema fuego lento que me hace tu enemigo siento rabia y del forro Si quieres encontrarme, búscame Entre la gente llana de mi tierra A caballo del sol y las estrellas O en la dulce penumbra de mi cama Si quieres encontrarme, pregúntale al espino Y te dirá que paso cada mañana por el camino Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame Bajo la sombra gris de las encinas A caballo del viento y las colinas O subido en la torre de la iglesia Si quieres encontrarme, acércate a mi muerto Me encontrarás llorando por lo que siento Por lo que siento Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame Acariciando el cuerpo de mi guitarra Dibujando sus cuerdas en mi cara O escuchando sus notas que suspiran Si quieres encontrarme, búscame Si quieres encontrarme, acércate a mi muerto Me encontrarás llorando por lo que siento Por lo que siento Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Por lo que pasa ¡Gracias! 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 Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura caríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre